Música Amigos de Radioactiva, la fiesta del pedal juntamente con Radioactiva o 99.1 FM Les invitan para este próximo sábado 14 de noviembre A partir de las 16 horas, desde La Floresta, en Caneroles, a vivir las alternativas de una gran carrera de mountain bike Que dará mucho que hablar con la participación de ciclistas de todo el país, Argentina y Brasil A partir de las 16 horas entonces, este próximo sábado 14 de noviembre A no despegarse de Radioactiva 99.1 desde Montevideo Y también en Caneroles, para todo el país y el mundo, con la carrera de mountain bike en La Floresta Música 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 Música